¿Cómo estás, Valerie? Bienvenida. Estamos con Valerie Rossetti. Ella, quizás el nombre no lo tiene mucho, pero su rostro seguro que le es bastante conocido. Lo último que hizo fue trabajar, entre otros, con Daddy Yankee, pero vamos a dejar que sea Valerie quien nos relate todas estas aventuras que como modelo, una carrera de más de 15 años, la ha llevado a afogarse en estos terrenos que no todo el mundo alcanza. Bienvenida, Valerie. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy aquí, me presento. Mi nombre es Valerie Rossetti. Tengo 24 años y 17 años en el medio artístico como bailarina profesional, modelo, maquilladora profesional. Y bueno, nada, estuve en Estados Unidos, específicamente en Miami, haciendo, expandiendo mi carrera como bailarina. Y allí tuve la oportunidad de hacer una cantidad bien grande de videoclips, grandes artistas como Daddy Yankee, Anuel, Ricky Iglesias, Maluma, y bueno, muchísimos más que les pongo en lista y seguramente ya han visto los videos por redes sociales. Claro, por eso decía que a lo mejor tu nombre no le dice mucho a la gente, pero tu rostro sí. Pero además de eso, bueno, tú te formaste en el ballet con Marjorie Flores, no es que tampoco fue que un día digital voy a bailar y empezaste a bailar. Marjorie Flores, sí. Que tienes una formación además en Venezuela y en televisión. Y también eres la coreógrafa de los bailarines de Sixto Rey. Entonces, cuéntame un poquito eso, ¿no? Porque no es muy común conseguir a una niña que... porque la mayoría de las niñas siempre hacen ballet, y los padres las ponen en estas actividades, pero después con el paso del tiempo, como que lo dejan solamente como un hobby. Sin embargo, tú te estás dedicando a esto. Cuéntame un poquito qué te llevó a dedicarte profesionalmente. Bueno, comencé desde los ocho años trabajando en Benevisión, como bien ya lo dijiste, con Marjorie Flores. En su ballet me pude enfrentar a todas las áreas del medio artístico, no nada más en el baile, sino en la actuación. Estuve, participé en novelas de Benevisión, como Torrente, Vieja Joe. Luego me fui adentrando en la pantalla grande, en el cine. Tuve la oportunidad de ser protagonista en la película Desafío Urbano. Pero siempre me llamó la atención, o siempre me gustó muchísimo más, el baile. Y estuve un día, tenía 18 años, me metí directamente a bailar con artistas, hice casting, allí fue donde entré en el crío de Sixterrain. En principio como backup, o sea, yo era suplente de las bailarinas que ya estaban, porque obviamente estaba comenzando, apenas tenía 18 años. Y no es lo mismo como que estar en televisión, que es un programa grabado, se ensaya muchísimo, a estar en una tarima, que es algo totalmente diferente. Es como la televisión, a diferencia del cine. Algo parecido. En el baile, estar en una tarima es totalmente diferente. Bueno, hicimos giras. Poco a poco fui adentrándome con el crew. Duré aproximadamente cuatro años consecutivos con ellos. Primero como bailarina, en una oportunidad, cuando Sixterrain regresó de nuevo al mundo del espectáculo. Allí tuve la oportunidad de montar algunas coreografías, pero siempre, siempre bajo la dirección de Alejandro Arratia, quien es el actual y desde siempre el coreógrafo de él. Y bueno, eso fue como una puerta para yo entrar al mundo del espectáculo con artistas. Y aquí fue mi casa, en Venezuela, y eso me ayudó a ahora poder haber compartido con grandes artistas internacionales. Disculpa, pero tú sabes, a veces el internet nos juega unas pasadas. Háblame un poquito del poni, porque además las dos estamos en Venezuela. Hay que decirlo, a pesar de todas estas cosas chéveres que nos está contando Valery, ella sigue en Venezuela. Sin embargo, su último trabajo fue con el poni, con Daddy Yankee. Háblame un poquito, porque a veces cuando, además tú hacías mención también con otros artistas que estuviste, cuando uno oye esos nombres, dice, púchale, ¿cómo hizo ella para llegar hasta allá? Y cuando estás allá, ¿cómo son esas figuras? ¿Cómo se portan un poco en usted? Cuéntanos unos intribules de esas grabaciones. Bueno, entre las grabaciones en general, obviamente es una experiencia súper increíble porque estás frente a frente con el artista, con su equipo, y formas parte de la producción audiovisual. Y eso obviamente es increíble para cualquier artista, no nada más sea cantante, sino bailarines y todo el tema de producción. Respecto al poni, fue bastante satisfactorio porque es Daddy Yankee poder conocerlo, compartir con él, estar allí en el set. Puedo decir que es uno de los proyectos audiovisuales en los que he trabajado que ha sido más grande para mi carrera. Me sentí realizada al estar allí compartiendo el escenario junto a él. Considero que es una persona súper tratable, humilde, estuvo allí desde el principio hasta el final y ha estado cada uno de los integrantes del proyecto trabajando para su proyecto, trabajando para su videoclip, y eso de verdad para mí me dejó mucho, mucho que aprender y mucho que pensar de una persona que tiene una carrera tan grande, tan reconocida a nivel mundial, y que puedes tratarlo, puede estar allí contigo, eso no tiene precio. Bueno, para hablar no solamente de los videos, también tú eres colega, eres periodista, además eres empresaria. No solamente te gusta el maquillaje porque te gusta como profesión, sino que también tienes una línea de cosméticos. Entonces, con una muchacha tan joven, ¿cómo ha hecho para buscar otras maneras de expresión, otras maneras de trabajar, sobre todo en unos tiempos tan complicados como son los de pandemia, donde, bueno, muchas cosas han tenido que esperar precisamente por eso? Sí, evidentemente me he dedicado a forjar todo lo que ha sido mi carrera en el espectáculo, pero quería dejar mi sello en mi marca personal y allí me adentré en el mundo del maquillaje, que también me gusta muchísimo. El año antepasado tuve la oportunidad de editar acá en Venezuela más de 200 cursos a chicas que quisieran aprender el área del maquillaje básico, avanzado, profesional. Y eso me motivó a crear mi propia marca, específicamente en cejas, porque es lo que más resalta en mis maquillajes. Y de allí nace BR Cosmetics, Valerie Rossetti Cosmetics, y se trata de una línea de pomadas de cejas en tres tonos principales para todas las chicas que quieran lucir unas cejas perfectas. La línea se llama, de hecho, Cejas Perfectas by Valerie Rossetti. Y pues eso estoy emprendiéndolo ahorita, se está comercializando la marca, estoy entrando, como quien dice, en esta área, que es nueva para mí, pero siempre fue un reto y una meta que hoy estoy cumpliendo. Qué bueno, Valerie. De verdad que fue un placer conversar contigo, pero antes de despedirte, por favor, déjanos tus redes sociales, sobre todo para esto de la línea de maquillaje, porque seguramente muchas personas se van a interesar por ella, dónde se puede ver tu trabajo, dónde pueden comunicarse contigo. Sí, bueno, tenemos las cuentas de Instagram, Valerie Rossetti, allí pueden ver todo lo relacionado a lo que estoy haciendo ahora. Y la cuenta del maquillaje BR Cosmetics con doble S y doble T. Y allí van a ver los cursos, los productos, porque también queremos abarcar todo relacionado al maquillaje y las que estén interesadas, pues bienvenidas son. El Rossetti de Valerie, porque el Valerie lo están viendo allí en su pantallita, pero el Rossetti es con doble S y doble T. Y doble T. Correcto. No la vayan a confundir, porque nuestra Valerie venezolana es ella. De verdad que fue un placer, Valerie. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias.